Shakuro Stevenson de 23 años puso fin a la racha de 10 victorias consecutivas de Jeremia Nakatila de 31 años, la experiencia contra el ímpetu de la juventud. Stevenson fue magistral a la defensiva, siempre dominando la pelea con un boxeo 100% táctico. En los primeros rounds lastimó varias veces a Nakatila, pero no pudo terminarlo. Stevenson logró una caída del africano en el cuarto asalto con un gancho de derecha, dándole ventaja en las tarjetas. En los siguientes asaltos la pelea siempre estuvo a su favor, dominando a base de sus virtudes de estilista. No fue la mejor presentación de Stevenson, pero logró su objetivo, el título interino de peso ligero junior de la OMB. Ahora Top Rank ya le está buscando los papeles para su siguiente pelea ante Jamal Herring, aunque Shakur ha dicho abiertamente que le gustaría que su siguiente combate fuera contra el mexicano Oscar Valdés. Para más noticias del boxeo, suscríbete.